La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia Como les decíamos, este es un programa muy pero muy especial Es el último programa de la cuarta temporada de la Liga de la Ciencia Y por eso estamos de festejo Y trajimos no uno, no dos, sino tres columnistas para conversar con ellos Y qué año, ¿no? Qué año Y justamente estamos con Cindy, Sergio y Consul Le damos un gran aplauso porque nos van a estar contando Cómo fue que en sus disciplinas se vieron trastocadas Por este año tan particular que nos ha tocado vivir Tecnología, Historia y Meteorología Tres disciplinas bien diversas Toma para vos Comencemos con su... ¿Puede ser? ¿Qué reflexión te merece este año tan particular? Donde la tecnología me imagino que ha cumplido un rol Donde la tecnología tuvo un protagonismo muy importante Un rol súper central Donde de repente nos vimos encerrados en nuestras casas Y todas nuestras actividades Incluso actividades que antes no veníamos desarrollando a través de tecnología Pasaron por una computadora y un celular Los procesos de digitalización de los organismos públicos y privados Se aceleraron pero exponencialmente De repente vimos que todos esos procesos necesitaban ponerse en marcha E implementarse para poder desarrollar actividades que no podíamos desarrollar por fuera de nuestra casa Que incluía desde hacer gimnasia, hablar con la gente que queremos Ni hablar la educación O sea, la escuela pasó también por herramientas digitales Trámites, bueno, un sinfín de cosas ¿Y algunas cosas van a quedar? ¿Crees? Yo creo que sí, que hay muchas cosas que van a quedar Que bueno, que esto un poco llegó para quedarse Que estos procesos que se aceleraron Ayudaron a cerrar un poco esa brecha que venía dando Que algunos procesos se venían dando de manera lenta Que ya eran necesarios Pero se tuvieron que implementar de manera muy rápida Para poder sostener un montón de actividades Y en este sentido también vimos Que no solamente desarrollar tecnología Programar era lo importante Sino un montón de otras actividades Una de ellas fue educar a los usuarios y a las usuarias No sé si se acuerdan, pero muy al principio de la pandemia Cuando las personas de tercera edad tuvieron que salir a cobrar su jubilación Porque los bancos no estaban abiertos Se encontraron con que no sabían usar un cajero automático Y no sabían usar una tarjeta de débito O no sabían usar herramientas de pago digitales Y entonces ahí vimos que la tecnología no termina Cuando terminamos de desarrollar la última funcionalidad Y entregamos esa app a los usuarios finales Sino que involucra un montón de actividades Que también incluyen actividades como estas Como la de capacitación y difusión A un montón de usuarios Que no están acostumbrados a interactuar En su día a día con la tecnología Bueno, interesantísimo Da para achar mil cosas Pero tenemos también otras dos personas Y vamos conversando y volveremos probablemente a la tecnología Pero Sergio, la historia 2020 va a ser un año sobre el que se va a seguir hablando Dentro de los siglos por venir Sí, ahora la AC va a ser antes del coronavirus Después del coronavirus Sí, obviamente Lo que pasa es que tenemos como una especie de laboratorio In situ Todo el mundo se ha convertido en un laboratorio Para pensar cosas como lo que está diciendo Consu Por ejemplo Muchas veces que ha habido avances tecnológicos En la historia de la humanidad La sociedad no estaba preparada para usarlos Por ejemplo, te doy un ejemplo histórico La máquina de vapor La gran fomentadora de la revolución industrial Hacía muchísimo que existiera la máquina de vapor No fue que la revolución industrial fue porque se inventó la máquina de vapor Eso ya existía Lo que hubo fue un momento histórico determinado En que eso fue posible utilizar En la producción Es como que calzaron las cuestiones Para que eso se desarrolle ¿Hace cuánto que existe el Zoom? Hace mucho que existe Ahora lo tuvimos que usar todos Pero antes era imposible que alguien lo use Porque parecía algo para pocos Para los que manejaban tecnología Ese es uno de los cambios que va a haber Pero en lo que es la disciplina histórica Es impresionante como ha cambiado el foco De las cuestiones que empiezan a interesar Por ejemplo Historia de la salud En toda la forma que ustedes se puedan imaginar Es lo que se está desarrollando ahora Algo que por ahí a pocos se les ocurría Historia de la salud Más allá de algún médico Ahora a todo el mundo le interesó Historia de cuestiones de la vida privada También hace mucho que le interesan los historiadores Pero ahora esto se multiplicó Porque estamos viviendo ejemplos De, por ejemplo, la necesidad De la actuación del Estado En medio de situaciones En las que si actuáramos en forma individual Esto sería un caos Un fracaso total Y si uno compara con otras pandemias Que han existido Nunca hubo una coordinación tan grande Y al mismo tiempo Que prácticamente todo el planeta Estaba hablando de lo mismo ¿Cuántas veces pasaba que todo el planeta Hablaba de lo mismo? En un mundial En algo así que se caían las torres gemelas En cuestiones muy puntuales Y de corta duración Ahora hace 8, 9 meses Que estamos hablando Todo de lo mismo Todos esperando la misma vacuna Todos viendo cuántos casos hay acá y acá ¿Cuál método dio resultado y cuál no? Si uno recuerda lo que pasaba Al principio de la cuarentena Que uno iba a hacer las compras al supermercado Como si fuera a Marte Y había dos casos, creo Y uno iba así con un cuidado Todos eran una amenaza Y cómo se ha transformado ¿Qué es lo que se transformó? Nuestra subjetividad Porque no se transformó otra cosa En todo caso es más peligroso ahora que antes Y sin embargo al principio Nos movíamos como si fuéramos astronautas Igual nos tenemos que seguir cuidando Obviamente Todavía no se acabó Obviamente Pero esos son algunos de los cambios Que uno va viendo Pero en la disciplina histórica Concretamente Todo lo que estamos viendo Que son cambios aceleradísimos Han llamado y han despertado la atención De los historiadores Un evento que nos muestra Que somos una aldea global Y en ese sentido Creo que la meteorología Es una ciencia Que más que ninguna otra Hace muchos años nos viene diciendo No, vivimos en un único planeta Que compartía una atmósfera Que es única Y está completamente interligada En todos sus puntos Como decimos los meteorólogos La atmósfera no tiene fronteras Y lo que pasa en Finlandia Repercute en algún momento En la atmósfera Sobre San Luis Sobre Mendoza Bueno, una de las cosas Que más impactó el coronavirus O la pandemia Es algo que ya se estuvo hablando Al comienzo de la pandemia Y es que repercute En la calidad de los pronósticos ¿Por qué repercute? Porque se habló mucho De la disminución En la cantidad de vuelos Cada avión que está volando Por cualquier parte del mundo Está continuamente Informando de las condiciones De la atmósfera Por la cual está volando ¿Sí? ¿Por qué los meteorólogos Necesitamos esa información? Ah, disminuyó Disminuyó, claro Y menos vuelo Entonces no tenemos datos Vos imaginate que Según Yo me acuerdo de la app Esa que te muestra los aviones Que no había ninguno Claro Ahora la debería volver a chequear Pero me acuerdo que al principio Era como Ah, mirá No pasan mal los aviones Ahora algunos países Retomaron los vuelos No en los mismos niveles De vuelos que tenían antes Pero ya tienen bastante vuelos Otros países todavía Siguen sin vuelos Según los datos La cantidad de vuelos En este 2020 Disminuyó Hay 4 millones Un poco más de 4 millones Menos de vuelos De los que había Para el mismo tiempo El año pasado Esto quiere decir Que los vuelos de aviones Disminuyeron alrededor De un 60 o 70% Por día Esos aviones Mandan alrededor De 800 mil datos De las condiciones meteorológicas ¿Sí? Por temperatura Humedad Presión De sus vuelos Esto quiere decir Que disminuyó En esta pandemia Alrededor La cantidad de datos Que nos enviaban Disminuyó alrededor De un 90% ¿Sí? O sea que Estamos ahora trabajando Con el 10% de datos Que teníamos antes De la pandemia ¿Por qué son importantes Estos datos? Porque es Imagínense Que ustedes van al médico Porque se sienten enfermos El médico lo que hace Primero es analizar El diagnóstico El diagnóstico Todo lo que tienen Les toman La fiebre Les revisa La presión Les tienen que sacar Una radiografía Les hace una radiografía Hace un monitoreo ¿Sí? Hace un Toma todos tus datos Y a partir de ahí Elabora El diagnóstico De cómo va a evolucionar O cuál es la enfermedad Que vos podés tener Los meteorólogos Hacemos lo mismo Tomamos un montón De datos De la atmósfera De todos lados Para decir Bueno La atmósfera ahora Está así Ahora yo te voy a decir Cómo va a cambiar Porque si Decirte cómo va a cambiar Tenemos que partir De algún lado Entonces la pandemia Lo que hizo es que Los datos de aviones Ya no los tengamos Y los datos de aviones Son los únicos datos Que nosotros teníamos De la atmósfera más alta Porque además No solamente disminuyeron Los datos de aviones Sino que también disminuyeron Los datos de superficie Porque con la pandemia Muchos países También Muchas personas Que trabajan En las estaciones meteorológicas Que son las que toman los datos Tuvieron que aislarse Y ya no pudieron ir A su puesto de trabajo A hacer las observaciones Por suerte en Argentina La meteorología Se declaró Como un trabajo esencial Y es uno de los pocos Países del mundo Que siguió manteniendo Casi el 100% De los datos De superficie En tierra Que se enviaban Perfecto La verdad que este Me sorprendió muchísimo No tenía idea Es súper interesante Hagamos entonces Ahora una reflexión Cada uno desde su disciplina Con su tecnología Sergio Historia Sin de meteorología Dale Una primera reflexión Con respecto a la disciplina En sí misma Es que se paralizó Bastante la investigación Porque estaban cerrados Los museos Estaban cerrados Los centros En donde está la documentación O sea Fue un año más De reflexión Que de investigación Del material concreto Estaban cerrados Los museos Incluso La posibilidad De entrevistas Disminuyó Aunque eso Tal vez se escribió más En las ciencias duras Muchos publicaron papers Que tenían ahí Para hacer más adelante Tal vez en historia Pasó Que se escribió más También hubo una brecha De género Porque las historias de cuidado Recayeron mucho En las investigaciones Pero al mismo tiempo Es verdad Que esta explosión Que te obliga A pensar socialmente Ya es como Hasta los que no tenían La costumbre Están pensando En forma social Ha dado nuevas hipótesis A granel Es impresionante Porque muchos En lugar de escribir Una investigación En la forma tesis Han escrito ensayos Claro Porque el ensayo Te libera Claro La soledad Estás ahí en tu casa Me imagino El ensayo te libera De andar probando Todo lo que decís Claro Pero eso no quiere decir Que no se te ocurran Ideas que después Vas a poder probar Interesantes Y en ese sentido Ha sido muy fértil Este año pandémico Consu Bueno Como les conté Los procesos de digitalización Se aceleraron Por lo cual Hubo un fuerte trabajo En el sector En el desarrollo De la tecnología Y por suerte Todos pudimos trabajar De nuestras casas Todos pasamos a trabajar De nuestras casas Como contaba Cindy O sea Nosotros pudimos hacer Claro Los que trabajaban en tecnología Se pudieron pasar Lo más bien Dejamos la oficina Que la extrañamos un poco Pero Pero lo pudimos hacer Bien Y de manera Normal Hubo mucha gente Que detectó Como Grandes Avances En la productividad En cómo se desarrollaba La tecnología Hubo otras Que vieron Una disminución De la productividad Pero también Vimos que A las mujeres Y sobre todo A las mujeres Con hijos Y con familia Se vieron un poco Perjudicadas Porque como Decía Seuge Las tareas de cuidado Caen sobre la mujer Y no solamente Vimos la necesidad De diversificar Los equipos De tecnología Sino que también Vimos la necesidad De poner el foco En cómo generar Condiciones Para que todos Y todas Podamos trabajar Desarrollando tecnología De manera Colectiva Excelente Cindy ¿Tu reflexión final? Antes que una reflexión Es más que todo Una preocupación La que a mí Me genera Esta pandemia Y es el tema De que se dejó Bastante relegado Todo lo referido A la crisis climática Cambio climático Calentamiento global La pandemia Puso A este tema Que estaba En agenda Y venía creciendo En los últimos años Lo dejó En un segundo plano Mitigar O trabajar Para mitigar Los efectos Del cambio climático Durante este 2020 No fueron importantes Y va a ser Bastante complicado Difícil de volver A impulsar Otra vez Que el cambio climático Vuelva a la agenda De todos Y si no vamos a tener Más pandemias Y más problemas Además Sí, sí Bacterias resistentes Antibióticos O sea que Claro El clima es un problema Global del cual Hay que encargarse Porque si no Tiene consecuencias Muy terribles Claro Es como vos decís O sea Además sabemos Que el cambio climático Favorece Para la aparición De nuevas pandemias O sea Hay una relación Que está estudiada Que el cambio climático Puede generar Nuevas pandemias Entonces Me encantó Este nuevo formato De conversar De forma interdisciplinaria ¿Quién sabe La quinta temporada Habrá más conversaciones Así con un panel De especialistas de lujo Como los que tenemos acá Impensables Los impensables Muchísimas gracias Cindy, Sergio, Consu Así que nada Y qué lindo Tenernos en esta cuarta temporada Con nosotros Gracias Igualmente Nosotros vamos a un corte Pero enseguida volvemos Con más La Liga de la Ciencia Acá en la Televisión Pública Ya volvemos Fíjense ahí Hay un portal Hay un sitio Hay un canal Donde el conocimiento Toma la palabra Todo Ciencia Todo Ciencia Todo Ciencia Mucho más que noticias científicas Es nano Es nano Es mega La Liga La Liga La Liga La Liga De la Ciencia Es alfa Es beta La Liga La Liga La Liga La Liga La Liga de la Ciencia La Liga La Liga La Liga La Liga La Liga La Liga